No puede ser, alguien saboteó el sistema principal, debo restablecer la información perdida, de alguna forma. No te permitiré eso. Pero quién, no puede ser, acaso tú ocasionaste esto, dime por qué lo hiciste. No es asunto tuyo, así que márchate mientras te doy la espalda. Ni de broma, debo restaurar el sistema. No me dejas opción. Sigues despierto, ¿no crees que sería bueno, que tomes un descanso? Estoy bien, no te preocupes, y dime, ¿qué haces aquí? Terminaste de reparar la barrera de energía. Si lo hice. Buen trabajo, entonces ve, y toma un descanso. Espera, ¿qué haces? Solo quiero mi recompensa. Detente, creo que fui muy claro, no puedo aceptar tus sentimientos. ¿Por qué no, sabes que daría mi vida por ti? Sabes que amo a mi esposa. Pero no es justo, ella no te merece, si me dieras la oportunidad, te demostraré que soy mejor mujer que ella. Basta de esto, entiende de una vez, la respuesta es no, será mejor que vaya a revisar la sala de información. No importa cuánto me rechaces, aún así, mis sentimientos no cambiarán. Cambiarán. Basara decente, estás loco, ¿qué se sucede? Eso no es asunto tuyo. Basara causa un daño terrible, de la información principal que tenemos. ¿Qué dijiste? Basara es cierto eso. Así es. ¿Por qué lo haces? Todos somos aliados, debemos proteger este mundo, y la poca información que tenemos sobre nuestros enemigos, es de vital ayuda para sobrevivir, no solo nosotros, sino a los pocos habitantes que restan en este mundo. Ese no es mi problema, entérate de una vez, yo nunca fui tu aliado, así que será mejor que te prepares, la próxima vez que nos veamos, te mataré.